Emilio Palacio, buenos días, qué gusto verte y oírte a los tiempos, estuve pendiente de lo que dijiste en Radio Centro el día viernes y para variar, formidable, reclamando porque el gremio no respaldaba como se debía a Jorge Ortiz y a Luis Eduardo Vivanco, tú solidario como siempre. Vamos a lo de anoche, sé que piensas que Lazo estuvo mejor que Arauz y que ganó el debate, como en términos usuales se evalúa o se mide esto, cuéntanos por qué, adelante. Carlos, un gusto estar contigo, efectivamente para comenzar por la conclusión, Lazo ganó el debate y lo ganó de largo, no me cabe la más mínima duda, pero sí hay que hacer una aclaración, no ganó por knockout, ganó por puntos, muy bien ganado pero por puntos, y por qué es importante esto, porque significa que ganó el debate pero no ganó el campeonato y faltan 15 días y esos 15 días van a ser fundamentales, normalmente es así en cualquier elección, los últimos días cuentan muchísimo, los dos, los tres últimos días pueden ser decisivos en una campaña electoral. En este caso, de manera particular, Lazo abre el camino y hay una cosa que también me gustaría señalarte, Lazo tiene una ventaja ahora en estos 15 días, como ganó, sus activistas, sus militantes están muy entusiasmados, con la moral súper en alto, en cambio a la gente de Arauz la veo un poco caída, claro, siguen dándole, ellos no paran, además son un montón y usan el lenguaje más florido que pueden utilizar, pero se nota que no hay seguridad en lo que hizo su trabajo. Emilio, desarrollemos ese par de opiniones, que interesante que sin hablar antes, como es usual con mis entrevistados hemos coincidido, dije lo mismo, yo dije al comenzar la emisión, que ganó con claridad, no con contundencia, que pudo haber noqueado a su rival y perdió dos o tres oportunidades, y la calificación que puse a Lazo fue en 9 y Arauz 7, ahora desarrollanos tu argumento que es lo importante. Bueno, yo creo que con respecto a lo que tú estás diciendo, yo creo que Lazo me da la impresión de que fue al debate pensando que sería como los otros debates, donde él básicamente lo que hizo fue exponer su programa de gobierno, evitó confrontar, porque a él lo que le interesaba era llegar al electorado, y creyó probablemente que Arauz llegaría con uno o dos golpes, como fue también en los demás debates tan sin importancia, que a lo mejor ni siquiera valía la pena contestarlo. Pero Arauz llegó pateando, pegando con todo, con buenos, bien preparado para hacerlo, y me parece que Lazo empezó a darse cuenta y a acomodarse al ambiente que encontraba, y lo hizo muy rápidamente, pero ya ese tiempo que no utilizo es lo que salvó a Arauz del knockout, porque si hubiera sido así desde el comienzo, otro hubiera sido el resultado. Coincido. ¿Cuál fue el golpe a tu juicio más fuerte que le dio Arauz y viceversa? ¿Cuál fue el golpe más fuerte que le dio Lazo a Arauz? Bueno, para entender el golpe más fuerte hay que recordar esto que tú sabes perfectamente, Carlos, en el Ecuador, a los ecuatorianos nos encantan las frases políticas, ¿verdad? Hombres enloquecidos por el dinero de Velasco, míreme a ver de Febrez Cordero, nadie se me baja de la camioneta de Adalá. Bueno, Lazo anoche puso en el tapete, y creo que va a durar un largo tiempo, esta frase contundente, Andrés, no mientas otra vez. Me parece que está muy bien construida, muy bien hecha, bueno, eso es un aspecto formal, pero desde el punto de vista del contenido, es muy importante, porque con Arauz y como con Correa hay un problema, son una máquina de escupir mentiras. Sí. Te mandan una mentira, tú empiezas a contestarle con documentos, con papeles, y cuando estás recién comenzando ya te mandaron dos, tres mentiras más. Correcto. Entonces no puedes contestar, te sientes desbordado, y entonces lo que hay que agarrar es el toro por los cuernos. Oye, tú lo que eres eres un mentiroso. Eso tenía que hacerse de una manera elegante, bien hecha, y creo que lo consiguió. Creo que quedó sembrada esa impresión de que este hombre, como Correa, es un actor de teatro, ¿no? Correcto. Que puede seguir el guión que le preparan durante el tiempo que sea necesario, a menos que le metan presión. Ciertamente. Y a la inversa, ¿el golpe más fuerte de Arauz a Lazo? Bueno, fue al principio, no diría un golpe, sino toda la intervención del primer capítulo, llamémosle así, porque Lazo no contestaba pensando, instalado todavía en su esquema, de que lo que él quería era exponer la posición. Y el otro seguía con la sorrisita. Es muy buen actor, insisto en eso. Los ecuatorianos, lamentablemente, Carlos, yo creo que eso es un error. Nos fijamos en la mirada del candidato, en la sonrisa del candidato. Y entonces dicen, no, míralo a los ojos, ese hombre es sincero. Oye, habría que explicarles que los grandes actores, tú los miras a los ojos y te convencen de la actuación, y tú crees que está matando, que está muriendo, o lo que sea que haga. Bueno, Correa hace eso, y Arauz también, no tan bien como Correa, pero lo sabe hacer. Bien, ahora hará que procesar el debate justamente para que esa disección permita separar lo histriónico de lo fundamental. Emilio, Yolanda Torres desde Quito continúa la entrevista y te pregunta más. Son las 7.20, estamos con Emilio Palacio, él en Estados Unidos, nosotros en Ecuador. El asilado político, por si acaso. Yolanda. Gracias, Carlos, Emilio, un gusto saludarte a los tiempos. ¿Ayudó el debate verdaderamente que a la gente se haga una mejor idea de los candidatos fuera de lo que ha sido ya la campaña? Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo. Bueno, yo creo que ayudó muchísimo, ¿no? Pero hay que hacer una aclaración. Estamos en el Ecuador. Hay un nivel educativo determinado, hay una forma de ser determinada, y entonces lo que espera el público, el gran público en estos debates, es por supuesto la presentación de ideas, pero no la presentación de ideas de manera académica, sino la presentación de ideas de una forma, un lenguaje coloquial muy sencillo, y también lo que espera el pueblo es si su candidato o el candidato con el que está pensando votar, tiene la fuerza, la persistencia necesaria para no doblegarse, porque este es un país muy, muy, muy difícil. Y si no tienes un presidente bien parado, vas a perder de entrada. Yo creo que el ASO logró eso. Demostró que es un hombre que puede aguantar toda la presión que sea necesaria. Efectivamente. ¿Qué rescatas de lo que no se dijo, de los silencios, de la expresión sexual? Lo que acabas de anotar es muy importante. El lenguaje de los gestos, acá en Estados Unidos hay especialistas en el lenguaje de los gestos, te miran cómo movió las manos el candidato, cómo sonrió, si guiñó o no guiñó. A mí me parece que Arauz, sin duda, estaba mejor preparado, porque como es un actor, esa es su fuerte, él puede presentarte, todo el show está muy bien preparado. Para el problema con Arauz, es que cuando le empiezas a meter presión, por lo que acá lo vimos, y él empieza a patalear. Es decir, él tiene un guión preparado, y si le vienen con cosas que no están en el guión, entonces ya no sabe qué hacer. Y entonces la sonrisita empezó a convertirse en un gesto de angustia. Algunos dicen que estaba a punto de llorar. Yo no lo vi a punto de llorar, pero sí lo vi tremendamente preocupado, porque se daba cuenta que el otro le pegaba duro y él no le podía contestar. Cuando le dijo lo de la esposa del general Gabela, Lula Estiván, y de la esposa de Lazo, lo único que dijo es, ah, qué pena que le hayan pegado a su esposa. No se atrevió a tocar los otros temas. Y eso le debe haber dolido muchísimo. Lo que tú anotas, creo que mucha gente lo evidenció. En la medida que avanzaba el debate, Guillermo Lazo se iba aplomando. Sin embargo, Andrés Daraos iba perdiendo la compostura. Pero es que él tenía, no sé si coincides, él tenía una presión más, una presión mayor que la que tenía el propio Guillermo Lazo. Guillermo hablaba para el país únicamente. No olvidemos que en el caso de Andrés Daraos no solo hablaba para el país, sino que tenía que cuidar sus palabras también frente a Rafael Correa. O sea, el hombre estaba en la puerta floja. No podía hablar con la misma libertad que la hacía el otro candidato. ¿No te parece que ahí hay un elemento también que le podría haber tenido preocupado sobre cómo defendía su posición, cómo defendía la actuación de Correa y las nuevas propuestas y las diferencias que se han venido evidenciando también entre el uno y el otro en las últimas semanas? Yolanda, me parece que el análisis que tú estás haciendo es muy inteligente. Y creo que coincido con todo, pero con una aclaración. La verdadera dificultad de Arauz no era salirse o no salirse de la sombra de Correa. La dificultad era, ¿cómo me salgo del guión? Porque en el guión no me pusieron esto. Ese Arauz no es un hombre capaz de desarrollar un discurso. Es lo que vimos ayer. No es capaz de desarrollar, improvisar un discurso en una circunstancia nueva. Correa sí. Correa tú le llevas cualquier cosa y él te sale pero con malabares y piruetas pero extraordinarias. Este no. Este tiene que seguir el guión. Y entonces lo que le decían no estaba en el guión. Y efectivamente, como tú dices, le habían dicho, ten cuidado con Correa. Ni te aleje mucho ni te acerque mucho. Pero cuando ya es la situación concreta, ya es más difícil saber cómo hacerlo. Y él no supo cómo hacerlo. Mantener esa línea, esa línea media es como muy complicado, ¿no? Este eslogan que sacó ayer, y coincido con ustedes, con Carlos y contigo, el eslogan de Andrés, no mientras otra vez, se va a mantener en un eslogan de mucha fuerza. Pero ¿qué va a pasar de aquí en adelante? No olvidemos que en la parte correísta existen granjas de troles que inmediatamente constan todo lo que son las redes sociales, ¿verdad? Mientras tanto, tenemos del otro lado que somos analistas racionales que analizan el discurso a fondo, etcétera. ¿Qué crees que va a pasar en este espacio de las redes sociales hasta las elecciones? Muy importante lo que estás tú observando, Yolanda. Hace un momento yo le decía a Carlos que Lazo ganó, la pelea ganó el debate, pero no ganó el campeonato. Y que quedan 15 días que van a ser fundamentales. Lo que hagan los seguidores de Lazo en estos 15 días van a determinarlo todo. Si se tiran para atrás, se van a su casa. Ustedes pasaron un mensaje al principio donde decía que hay que ser protagonista de la democracia. Y me parece que el mensaje no podía ser más apropiado que en estas circunstancias. Estos 15 días son fundamentales. ¿Y qué significa eso? Que la gente de Lazo tiene que aprovechar esos dos grandes golpes que Lazo pudo dar. Esto de Andrés, no mientas más, Abraus, no mientas más. Se puede convertir en un lema. No un lema vacío, sino un lema con contenido. Pero es un lema. Y en ese sentido creo que ayer y hoy día he notado que en las redes ya la gente de Lazo no es tan, tan intelectual. Porque ya tienen algo para pegar que es lo de no mientas otra vez. Y entonces hay memes simpaticísimos. Todo me muerto de la risa. Y la otra virtud que Lazo demostró, o el golpe que dio ayer, fue este de la persistencia. Es decir, lo someten a presión. Aparentemente, me parece a mí, sin él estar completamente prevenido. Seguramente que tenía ese escenario, pero era como que, parece que él pensó que era el escenario B, no el escenario A. Y rápidamente tuvo que acomodarse. Y no lo viste un segundo, ni temblando, ni preocupado, ni como contexto, ni nada de eso. Ese es un mérito de Lazo que además hay que notar, que no es de ahora. Es decir, a Lazo le han dicho de todo durante 12 años. Y muchas veces se lo han dicho la gente que debería votar por Lazo o que va a votar por Lazo. Que no sirve, que no es mal candidato, que no tiene carisma. Bueno, el candidato que no sirve y que no tiene carisma es el que está disputando la pelea al final. No ha de ser tan malo. Tiene muchos defectos, tiene muchas debilidades, eso no podemos discutirlo. Estamos en un país donde se le cortó la cabeza a toda una generación política y tiene que aparecer una nueva generación. Y eso no es fácil, sobre todo en tiempos de dictadura, en tiempos de democracia. Los políticos tienen más oportunidad para afogarse. Entonces, esa virtud de Lazo, de la persistencia, es fundamental en estos 15 días. Los activistas de Lazo tienen que salir a las calles, tienen que llamar a sus amigos. En Ecuador ya se abandonó esto que existía antes, ¿no? El frente de profesionales, el frente de mujeres, el frente de panaderos, de cualquier cosa. ¿Eso para qué servía? Para que se ponían en contacto por teléfono. Y a ver, tú llamas a este, tú llamas al de acá, que por aquí, que por allá. Y esa era una red de contactos que influía muchísimo en la decisión. Sí, tienen que hacer eso en estos 15 días. Muchas gracias, Emilio. Un gusto conversar contigo a la distancia. Son las 7.29 minutos. Regresamos con Carlos Vera, al puerto principal. Emilio, para agradecerte que desde esa distancia sigas preocupado por el Ecuador y aportando al debate democrático hoy con una formidable primera disección de lo que pasó anoche. Y muy equilibrada, porque tú y yo somos partidarios de Lazo y no hemos caído en ditirambos por un lado, ni en fanatismos por otro, dejando de reconocer que pudo haber vacíos, que pudo haber hecho el asunto mucho mejor, pero que sin duda, y eso también tiene que ver con el nivel y el titiritero que estuvo al frente, el ganador fue él. Hasta la próxima, Emilio, que será, si Dios quiere, el lunes 12 de abril. Que tengas un buen día. Hasta luego, Carlos. Gracias. Gran abrazo.